Quiero a mi bandera Quiero a mi bandera Quiero a mi bandera Planchadita, planchadita, planchadita Planchadita, planchadita, planchadita Planchadita, 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 planchadita Yo se quiero la mamadera, yo se quiero la mamadera Yo necesito la mamadera Calientita, 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 calientita Calientita, 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 calientita La calle, sin ti, tinta, yo decía... ¡Vamos, Pedrito! ¡Vale, Pedrito! ¡Vamos, Pedrito! Con la barre, quiero cruzar con la barre Quiero cruzar con la barre ¡Que me pisen, que me pisen, que me pisen! ¡Que me pisen, que me pisen, que me pisen! ¡Que me pisen, que me pisen, que me pisen! ¡Que me pisen, que me pisen! ¡Pisen! ¡Pisen! ¡Gracias! ¡Gracias! El hermano de los Autos Locos Silvio Romani en la armónica y el clarinete de Kenny G la azteca de Cristian Palazzo mi hermano en la batería Claudio en el viejo un agradecimiento especial de Camacho el violín ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!